Banco Provincia presenta Punto Efectivo Un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático link sin usar tu tarjeta Práctico, rápido y seguro Punto Efectivo Saca plata sin sacar tu tarjeta Banco Provincia, de tu lado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas en la pantalla de su canal local Hoy vamos a destinar el programa a hablar nuevamente de temas de economía como hacemos siempre Pero desde el lado de las expectativas Las expectativas tanto del consumidor, del inversor, de los bancos Vamos a ver las diferencias que tiene cada una de ellas Para eso estamos revisando distintos informes que hay disponibles en el mercado Tanto de universidades, por ejemplo la de Tortuguato de Iquitela Que desde el Centro de Investigación de Economía y Finanzas, justamente de esta universidad Elabora distintas áreas de finanzas aplicadas justamente Y ha hecho distintos índices, tiene una medición de índices bastante importante a nivel de todo el país Índices distintos como puede ser la confianza del consumidor La encuesta de expectativas de inflación El índice del mando laboral El índice LIDER, que es otro de los índices Eso desde el lado local Y del lado internacional también tenemos una consultora internacional Que ha hecho una medición sobre Argentina Y digamos el efecto post de devaluación Es como que nos miraron desde afuera Cómo estaba Argentina y sus indicadores De enero en adelante En esta nueva Argentina Que siempre hemos dicho que Con estos ajustes ortodoxos que ha tenido el gobierno Ha habido un cambio de clima Respecto a lo económico Un poco de esto vamos a hablar ahora Y todo esto englobados en las expectativas De cada uno de los sectores Un tema interesante Para poner blanco sobre negro estos temas Así que presentado el programa Los invitamos a verlo Bien, y como decíamos Las expectativas respecto a la economía Son bien distintas respecto al sector Que lo está mirando, obviamente Si uno mira desde el lado Las expectativas del consumidor Son una cosa El empleado también Las expectativas de un banco De un inversor De una compañía internacional Son otras Vamos a tratar de evaluar un poquito Y profundizar sobre eso Por ejemplo Si vemos del lado del inversor De los bancos de inversión Y de inversores extranjeros Justamente el escenario post devaluación Que lo hagamos en el bloque anterior De enero en adelante de Argentina Ha cambiado para bien Las expectativas Están viendo Argentina Un poquito más competitiva Con todo lo que falta O sea, mejor respecto a enero No es que es comparable Para nada con otro país de Latinoamérica Pero mejor la situación de Argentina De enero en adelante Por esas medidas Que se fueron tomando Para el lado De la parte autóxica De la economía Justamente prevén un 2014 Un poco más optimista Para la Argentina Y esta consultora Es con la consultora Focus Economics Que es justamente Una consultora Con sede en Barcelona Que está bueno También tener una mirada Desde afuera Después vamos a ver Las miradas que hay Desde adentro del país Pero tener miradas Desde afuera También es bueno Porque por ahí Tiene un poco más De una visión más amplia Más global Y más comparable Con otros países Las señales que se dieron Desde el gobierno Justamente desde el principio del año Han tenido distintos contimientos Ese retoque Que tuvo el tipo de cambio Bastante Para arriba del 23 O 24% En enero Fue una de las señales Indicadoras que tuvo El sostenido avance De las tasas de interés Es otro punto a evaluar Que lo impulsó El Banco Central La reducción de los subsidios En gas y agua Es otro condimento También para evaluar Distintos aspectos Que esta universidad internacional Esta consultora internacional Ha evaluado sobre Argentina Ha mostrado un cambio De variables Justamente Y una clave Son las variables claves De la economía Y justamente Han tocado esos puntos No a nivel De plan de gobierno integral Como siempre decimos Falta un plan Pero si medidas Si bien aisladas Pero que tienen Una convergencia En algunos análisis Los analistas Consideran que El dólar oficial Alcanzará A trepar En el segundo semestre Va a empezar A oscilar un poquito más Las reservas Se van a mantener Y el tema de precios Van a seguir En camino ascendente Como lo vienen haciendo El tema inflacionario Es un tema que no Está para nada Está lejos De ser solucionado Y se evidencia Una baja de actividad Un enfriamiento De la economía En eso coinciden Los analistas Tanto locales Como internacionales En términos generales Estamos viendo Esta consultora Que a fines de año Los números de la economía Serán aproximados Más o menos Lo hemos dicho también En programas anteriores El tipo de cambio oficial Va a rozar los 10 pesos Siempre dijimos 9,50, 10 Yo creo que va a ser la banda Que va a terminar En diciembre de 2014 La inflación anual Se da en torno Del 35 30, 35, 36 Que es un número Razonable O conservador Digamos No razonable No es bueno Ese nivel de inflación Pero es lo que Estamos teniendo En 2014 Y el PBI El Producto de Aguto Interno Que será solamente El 0,1% Muy bajo Es casi Un estancamiento Entrando en esta inflación Como habíamos dicho Estancación justamente Estancamiento Porque no hay crecimiento Y inflación de 35 Es una estancación Seguimos en el próximo bloque Bien La otra cara de esto O la contracara Justamente son Los consumidores O los empleados Es ver Qué expectativas Tienen sobre la misma economía Otro de los sectores De la economía Justamente para esto La Universidad Torquato de Itela Tiene distintos indicadores Como los presentamos Al comienzo del programa Por ejemplo El índice de confianza Al consumidor En abril Justamente 2014 Subió un 1,3 Respecto de marzo 2014 Luego de una caída Fuerte en febrero Y bueno Y si uno compara Abril 2014 Con abril 2013 Hay una caída Del 16,7% O sea Es simplemente Un mínimo repunte En abril Respecto del mes anterior Pero anualizado Digamos La tendencia anual Es una caída Del 16,7% Del índice de confianza Al consumidor Para tener en claro Por qué abril Este repunte Justamente subió Bastante Un 16% Los bienes durables Porque esto tiene Tres variables Dentro del índice Se miren tres variables Importantes Los bienes durables Tuvieron un avance Del 16,6% Y los otros dos La situación macro Se redujo Un 3,7% Y la situación personal De cada uno De los consumidores Un 1,1% Pero en la media Digamos El promedio general Tuvo un incremento Del 1,3% Como decíamos También hay diferencias Si es capital Si es interior del país En capital El interior Tiene una variación Y el Gran Buenos Aires Tiene una caída Más significativa Y también Una diferencia Entre los consumidores De menores ingresos Aumenta un 3,1% La confianza Y en los de mayores ingresos Cae un 1,8% Para que veamos Que si lo vemos Desde un sector Bancario financiero O de economía doméstica Digamos Un consumidor O un empleado Es una cosa Y a la vez Dentro de esos indicadores Si uno es Una persona A dos ingresos Es una cosa Una de menos ingresos Es otra Sobre una misma situación Porque es la confianza Del consumidor No es que uno Tiene más Es Son indicadores claves Que están relevando Esta universidad Una segunda medición De la misma universidad Tiene que ver Con las expectativas De inflación Se mantienen En el 30% Eso es Hace tiempo Que está teniendo Esa tendencia Y obviamente Nuevamente Los de altos ingresos Lo ubican En el 36,2% Esperan un 36,2% Los de menores ingresos Un 38,2% Pero la media Entre ambos Porque obviamente Eso fue Un tema De variables Y cálculos complejos Como para llegar A estos números La media De ambos Es un 30% De expectativa De inflación Otro índice Es la demanda El índice De demanda laboral Que en su momento Lo están por descontinuar Porque están viendo La metodología De análisis Pero bueno Está hecho Hasta febrero Y hasta febrero Justamente Estaba Tenía una caída Digamos Permanente Desde el año 2011 Sin excepción Todos los meses Fue cayendo Y justamente El índice Tiene bueno 29,9 puntos Y cayó Desde el 2013 Hasta ahora El 2014 Un 10,9% Es un número A tener en cuenta Porque justamente Es la demanda laboral Hecha febrero Se les digo Están por descontinuar O por hacerlo Un poco más complejo El índice Una medición más compleja Pero una explicación Más clara Pero al momento No está disponible En la universidad Bien Y por último Uno de los índices Que también Elabora esta universidad Tocoto y Itela Es el índice LIDER Que cayó 1,4 en el mes de marzo Esto está hecho Hasta el corte de marzo El índice LIDER Para que ustedes sepan Es un índice Que busca Anticipar cambios De tendencia En el ciclo económico Básicamente Son varias variables Que van Que se unen En un único índice Entonces uno dice ¿Cómo dio el índice LIDER de marzo? Bueno Justamente Cayó 1,4 Respecto de marzo Para obtener Un parámetro Son distintas Análisis Y subaperturas Que tiene cada uno De los índices Que está bueno Seguirlo mensualmente No podemos comprometer A traerlo a esta pantalla Cada vez que hay alguna novedad Porque está bueno Tener un indicador así De un lugar Tan prestigioso Como es la Universidad Torcuato de Itela Justamente es el Duodécimo mes consecutivo Que el indicador Muestra una evaluación Interanual Positiva Que va subiendo lentamente Pero que tiene una tendencia A desacelerarse Porque si uno lo mira Justamente Las 10 series Que compone El índice LIDER 3 de ellas Experimentaron mejorías Mientras que 7 Experimentaron Desteriores Los resultados Surgen justamente Que se va a mantener Una desaceleración De la actividad económica En los próximos meses Eso es como Una conclusión Que da este índice La probabilidad De observar Un punto de giro De economía De Argentina Es del 52% En marzo El giro Justamente Para la fase negativa Para ir fundamente A una Probabilidad De entrar En una fase negativa En la economía Es del 52% En el mes de marzo Y eso tiene Obviamente Un efecto Nuevamente De enfriamiento En la economía Y de De estancamiento De las ventas Como lo estamos viendo O sea Esto Esta universidad Lo está viendo Hace meses Esta tendencia A la desaceleración No es más Que comprobar Lo que está pasando En este momento Y para cerrar ¿Por qué ocurre Todo esto? Porque uno dice Que Esta combinación Que haya Hubo aumentos salariales Hubo paritarias Hay un clima mundialista Que está por llegando Bueno Ahora Entre Mayo y junio Estamos palpitando El mundial También hay distintos Cambios de ánimos En los consumidores En los distintos Empleados Y por qué ocurre Tanto Supuestamente Hay un pequeño Mayor bienestar En este tiempo ¿Por qué Todavía está Este enfriamiento? ¿Por qué no Arranga la economía? Justamente Porque Está acechando nuevamente La amenaza Histórica De las economías Que es El desempleo Cuando uno Insta En los consumidores En los empleados El desempleo Y no solamente El propio Sino puede ser El del vecino Del compañero de trabajo Que se quedó sin empleo O que los recursos Tampoco alcancen O sea Que la paritaria Por más que haya habido Paritaria No haya llegado Al nivel Adecuado Entonces tampoco Pueden llegar A consumir Lo que deben Consumir Eso afecta Negativamente La economía Y tiene que ver Con lo que hablamos Al principio Con las expectativas Por ahí La persona Podría comprar Un bien Un bien durable Un bien de uso Un bien O consumir más En el supermercado Pero como la expectativa Es de temor O de expectativa Del cambio A ver como viene Prefieren Esperar Y ver como sigue La evolución De todo esto Y obviamente Esto es El temor A la recesión Y al desempleo Eso tiene que ver Justamente Esto Quienes Han Pensado Esto Tampoco Piensan En deudarse Entonces También uno dice Bueno Se podría endeudar Hay créditos todavía Blandos No buenas tasas Pero créditos Que pueden llegar A tener impacto Para dinamizar La economía Pero tampoco Las tasas son Muy altas Y la persona Dice Prefiero Ni endeudarme Ni consumir El que llega Y el que no llega Dictamente No lo puede hacer Entonces Estos efectos Son los que están Teniendo en este momento El gobierno La Argentina en sí Porque no es un tema De gobierno Ni nada por el estilo Es la Argentina Y la parte productiva Tanto el comercio Y la industria De Argentina Que está teniendo Esta inflación Que es inflación Y conversación Y que las expectativas De la economía Respecto a los consumidores Desde los bancos Están Dispares en este momento Pero que tienen Una tendencia A aflojar A bajar un cambio Y esperar A ver que pasa En el segundo semestre Del 2014 Bien Hasta aquí llegamos Gracias Y nos vemos En el próximo programa Un nuevo servicio Que te permite Extraer dinero De un cajero automático Link Sin usar tu tarjeta Práctico Rápido y seguro Punto efectivo Saca plata Sin sacar tu tarjeta Banco Provincia De tu lado Un nuevo servicio ¡Gracias!